Muy buenas a todos chavales, aquí Spainfury comentando, como ya sabéis estamos en Tía 5 Online y hoy vengo a traer un truco que me estáis pidiendo bastantes personas, muchas, muchas personas Fury por favor un truco de dinero infinito sin ayuda, bueno como estáis viendo os traigo un trucazo un truco bastante bueno de como conseguir dinero sin ayuda, vale? Bueno, lo primero que nos hace falta es un vehículo, vale? Como estáis viendo nos iremos a la bolita de internet y nos meteremos en viaje y transporte Aquí en viaje y transporte nos tendremos que ir a Warstock y compraremos un mule, vale? Un mule que es un camión de Coca-Cola, de cerveza, bueno, si no lo queremos comprar lo podremos coger de la calle, vale? Porque en la calle ya sabéis que hay muchísimos, pero si lo queréis comprar lo compráis y ya es vuestro Vale, vale 27.000 dólares solamente, vale 27.000 dólares y nosotros lo compraremos si queréis ¿Dónde lo ponemos? Lo pondremos como yo lo tengo, vale? La rueda delantera es muy importante donde la tengo puesta, estáis viendo donde está la rueda delantera, vale? Si no la tenéis bien puesta, no valdrá el truco, no servirá Y la rueda trasera, como estáis viendo, tiene que echar colocado el camión igual, igual, igual que lo tengo yo, vale? Se fijáis bien en la posición del camión que es muy importante Después no quiero que me digáis, Fury, es que a mí no me sale, es que no puedo, es que no me sale Tiene que echar el camión igual de colocado que lo tengo yo Una vez que lo tengáis igual que yo lo tengo Si no os sale, volver a ver el vídeo, porque os sale porque yo lo voy a hacer, no una, sino dos veces Lo voy a repetir dos veces Vale, ¿qué es lo que os hará falta? Os hará falta una Dinka Akuma Fury sirve con otras motos, bueno, yo lo estoy haciendo con la Dinka Akuma No lo he probado con otra, vale? Si no sale con la moto que ustedes queráis, se compráis una Dinka Akuma y la tuneáis Comprada y tuneada Una vez que la tuneéis, podéis hacer el truco porque os van a dar mucho más dinero Y salimos del garaje cuando nos montamos la moto y salimos del garaje Vale, salimos del garaje y como estáis viendo el camión Aquí se quedará por aquí, si está bien puesto, se quedará en la esquina Cogido, vale, como estáis viendo Dará marcha atrás y cuando se caiga, como veis en el mapa Hay una moto duplicada ahí enfrente Lo estáis viendo, ¿no? Bueno, ahora no podremos coger nuestra moto Cogemos, le damos el camión hacia detrás No lo meneamos porque ahora mismo echará bien puesto y nos hará falta Para hacer más veces el truco de dinero infinito Como estáis viendo la moto, aquella no cogemos Que es la que se ha duplicado, no Cogemos con la que hemos salido de nuestro garaje ¿Vale? Una vez que hemos cogido la que hemos salido de nuestro garaje Y se ha duplicado la moto Si no se ha duplicado, nos servirá el truco ¿Vale? Se tiene que duplicar la moto Y una vez que se duplica, cogemos la que nosotros hemos salido del garaje Y compramos una Karin Rebel Lo podremos meter en el apartamento que nos dé la gana No importa si echamos en un apartamento o en otro Lo meteremos en cualquier apartamento, la Karin Rebel Y nos vamos hacia los Santos Cushions Los Santos Cushions tendremos que llamar ahora al mecánico ¿Vale? Pero tranquilito Con buena letra porque esto es sin trampa ni cartón Siempre en directo con Spine Fury Lo que quiero es que os salga el truco Y no tengáis ningún tipo de dificultad Por eso grabo los vídeos en directo Para que a mí me salga Y a ustedes les salga igual que me sale a mí Sin ningún tipo de complicaciones ¿Vale? Bueno, aquí no se me carga la partida Es lo malo de tener un juego en digital ¿Vale? Que muchas veces el GTA V Tarda mucho más en cargar que si fuera en disco Pero bueno, nos metemos aquí en los Santos Y aquí tendremos que llamar ahora al mecánico Llamamos al mecánico y ¿qué le diremos? Que nos traiga un vehículo Pero no se lo pediremos Como vais a ver, yo llamo al mecánico Y me dirá ahora Fury, ¿qué vehículo te llevo? Pues llámame uno Como yo lo tengo en Eclipse Tower Pues cogemos y pedimos la Karin Rebel Pero no la pedimos con el mollazo de ISO Abriremos el móvil Aquí con el móvil abierto nos metemos a los Santos ¿Vale? Nos metemos aquí a los Santos Nos introducimos en la cabina de pintura Y ahora sí pedimos la Karin Rebel Rápidamente, una vez que pidamos la Karin Rebel Tendremos que darle flechita hacia la derecha Para poder vender el vehículo ¿Vale? Aquí cogemos ahora Flechita hacia la derecha rápido Una vez que pedimos la Karin Rebel Que hemos comprado Y como veis 78.830 80.000 dólares Dinero infinito solo Sin ayuda Y sin espera ¿Vale? Y conseguiremos 80.000 dólares De cada dos minutos Porque ahora viene lo más fácil Ahora viene lo más fácil Esperamos que la bolita se quite Si no se quita la bolita Si no aparece la bolita Es que el truco no vale ¿Vale? Cuando aparezca la bolita Y se quite Ya le podremos dar a vender Porque mucha gente me dice Furi, por tu culpa he perdido un Adder Por tu culpa he perdido una moto Bueno, no es mi culpa Yo siempre digo que hay que esperar Que la bolita La bolita se quite Eso significa que se ha guardado la partida Se ha guardado ya Lo que estamos haciendo Y no se perderá El vehículo que estemos utilizando ¿Vale? Bueno Si no os habéis quedado contentos con una Yo lo vuelvo a repetir Voy a volver a repetir el truco Para que veáis que se puede Infinito, sin esperar Sin límite Solamente tendremos que esperar Al mecánico Si tardamos menos de 3 minutos Que vamos a ver ahora Si tenemos que esperarlo o no Vale Para que no se complique mucho la cosa Yo lo que hago es coger la Karin Rebel Y me la llevo para mi garaje Pero no la vamos a introducir nunca Si introducimos la Karin Rebel Yo nunca la introduzco Ya ustedes si la queréis introducir Y quedársela Yo no Porque si no sería un lío Una Karin Rebel Otra Karin Rebel El otro día me preguntaban Furi, ¿Dónde van todas las Karin Rebel Que utilizamos los trucos? Bueno, pues no sé dónde irán Irán a un desguace ¿Vale? Me imagino Pero bueno La verdad es que sí Que una teoría ¿Dónde van todas las Karin Rebel Que utilizamos y las dejamos por ahí? No sé dónde irán Irán al aeropuerto de Trevor No sé Bueno Como estáis viendo Yo cojo la Karin Rebel Y me vengo por aquí Deciros que Este truco me lo ha dicho Calleja ¿Vale? Calleja me ha ayudado a hacerlo Tendría el canal en la descripción Y ahora ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es Cogemos el camión Y le damos un poquito hacia adelante Un poquito hacia adelante Y aquí, 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 aquí Ponemos las ruedas delanteras Igual que lo teníamos antes Solamente Le damos hacia adelante Y hacia detrás Cuando la moto Eche cojita debajo del camión Y volvamos a hacer el truco No lo meneamos Una vez que ya nos salga la primera vez Ya siempre nos va a salir Porque el camión Solamente lo he meneado Hacia adelante Y hacia detrás ¿Vale? Bueno Como estáis viendo El camión lo he puesto En su sitio Donde tenía que echar En la parte delantera La rueda Tal como tiene que echar ¿Vale? Y cogemos de nuevo la moto Cogemos la moto Y aquí Pues Otra vez Aparece Imagino yo que debe de salir ¿Vale? Vamos a ver por aquí Si Va a salir seguro Seguro, seguro Vale Se queda la moto Nos quedamos nosotros también Y la moto debajo Ahora nos expulsará del coche Solo ¿Vale? No hace falta que toquemos nada Y la moto se vuelve a duplicar Como lo había dicho en el mapa ¿Vale? Está ahí duplicada Bueno Le damos de nuevo el camión Hacia detrás Sin menearlo hacia un lado Hacia otro Para volver a hacer el truco Y cogemos la moto Con la que hemos salido del garaje ¿Qué es lo que hacemos de nuevo? Compramos otra Karen Rebel Para que estéis viendo Eh Eso el truco dos veces en directo ¿Vale? Para que no tengáis ningún tipo de problema Para que no me diga Fury Me sale una pero dos no Bueno Como estáis viendo en directo A mi me salen las dos ¿Vale? Y espero que ustedes también ¿Qué es lo que hacemos? Compramos otra Karen Rebel Lo metemos en el apartamento que queramos Y ahora nos vamos de nuevo A los Fantos Cushion ¿Vale? Nos vamos a los Fantos Y aquí tendremos que coger Y venderlos de nuevo Que ahora os voy a explicar Cómo para que no tengáis ningún tipo de problema ¿Vale? Como estáis viendo Vamos con la moto Ya tengo bastante manejabilidad Manejabilidad Precisión Conducción Derrape ¿Vale? Vamos allá Muchos me dirán Fury ¿Se puede con la moto nueva? Pues no lo he probado ¿Vale? No sé qué tipo de duda tengáis Ayer me decían Que a algunos se le bajaba de la moto Con el truco del amigo No sé A mi es que no me pasa Yo lo hago en directo Y si lo grabo es porque funciona ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Abrimos la puerta del garaje Abrimos la puerta Y llamamos de nuevo al mecánico Y el mecánico nos dirá Fury ¿Qué te vuelvo a traer? ¿Qué te vuelvo a traer? ¿No estás más pesado? Bueno Aquí pedimos de nuevo la Karin Rebel Pero no lo llamamos No lo llamamos Porque si la llamamos Nos tardará el truco Lo que hacemos es Nos metemos de nuevo En la gavina de pintura Y llamamos Vale Un minuto, once Vale Esto es lo que tiene Grabar el truco dos veces Porque tendremos que esperar al mecánico Este es el único tiempo de espera ¿Vale? El único tiempo de espera Es del mecánico Que tarda tres minutos Pero bueno Conseguiremos Oseenta, noventa mil Depende como tengamos La moto tuneada De cada tres minutos No sé En quince minutos Tendremos un millón de dólares Para el que no tenga una casa Para el que no tenga un Adel Para el que tenga que conseguir dinero Que no tienen amigos Pues este truco será fenomenal ¿Vale? Siempre echar trucos Que os dan un poco más Con el truco de ayer ¿Vale? Que es dinero Ilimitado Pero con ayuda de un amigo Con ayuda de un amigo Este es solo Por ahora tenemos este truco Que es un trucazo Y bueno Como estáis viendo Tendremos que esperar algún tempecito ¿Y qué os puedo decir? Bueno Que hay que subir bastantes vídeos Que podéis pasar a verlo Por ejemplo Tuneando el entorno Tuneando todos los coches Tuneando la moto Os puse los hechos Los hechos nuevos que había metido Os puse el arma Os puse la ropa Os puse también los apartamentos por dentro Enseñando el interior Y muchas cosas que subí ayer ¿Vale? Como diez vídeos La verdad que ayer me pegué Un currazo increíble Y nada Mucha gente me vino por Twitter Facebook Furi Agradecerte Agradecerte Todas las fuerzas Que ha hecho por nosotros Os lo agradezco A todos A cada uno Y a todos de vosotros Que me seguís en Twitter En Facebook Bueno Como estáis viendo Ya lo he Ya lo he pedido ¿Vale? Ya me he dejado Y le damos a vender Pero no No Ese es el fallo de muchas personas Que le da a vender Tendremos que esperar El circulito naranja Que tiene que aparecer Debajo a la derecha ¿Vale? Como veis Yo lo espero Porque si no lo esperáis Perderéis la moto ¿Vale? Aquí está el circulito Y nada chavales Lo vamos a vender Vamos a ver aquí Vendido Nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, favorito Compartidlo con vuestros amigos Dinero infinito Sin ayuda Like Comentario Un comentario siempre viene bien Seguidme en Facebook Twitter Y nada chavales Espero que os guste El trucazo para hoy Adiós Adiós